3, 2, 1, Pegliconda, adelante Me vais poniendo los puntos, ¿verdad? Venga, a ver, esas pequeñas, con el papi La familia Contamina ya tiene un punto Y la familia Mendoza, por ahora nada, venga Venga esa familia Ya tenemos los puntos, por parte de la familia Mendoza Y la familia Contamina, está intentando asegurar puntos Vamos en patria 2, en patria 2 Venga que nos quedan, 20 segundos En patria 2 Bueno, esa pequeña, que valiente desde la abuela Casi, casi, venga el papi que pruebe Venga la familia Mendoza Casi, hasta septiembre Tenemos 3 puntos, por parte de la familia Contamina Venga, mucho, unos segundos más 5, 4, 3, 2, 1, final Ganó la familia Contamina, 7, 2 a la familia Mendoza Me lo habéis hecho fantásticamente bien Y aquí tenéis un bloque de productos Que más que es para dos, para que los van a estar con esta mascota Y esa foto La foto de las dos familias Como protagonistas de nuestro juego De Techniconten el día de hoy Es aplauso para esas dos familias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!